Ahí está claro que sí, para toda la gente que va a escuchar esta grabación El saludo especial para toda la gente bonita de Zaragoza Pónganse a bailar, este tema suena y dice así Vamos a invitar a la gente bailando, gozando, en el centro de la pista Como dice, que dice, bailando, gozando, suéltale Nacho Goza No me quedan más lágrimas, ya las derramé por ti De tanto llorarte No existe un momento en el día que no pienso en ti Cómo olvidarte Y ese es el grupo Goza Musical, para ti compadre, suéltale Nacho y eso dice Goza Me buscaré, aunque me cueste la vida Cruzaré los siete mares Para llegar a ti Escribiré No quiero vivir sufriendo Pagando por el mundo Llorándote No me quedan más lágrimas, ya las derramé por ti De tanto llorarte No existe un momento en el día que no pienso en ti Cómo olvidarte Cómo olvidarte Extraño tus caricias, tus besos me hacían feliz Me estoy volviendo loco Me buscaré, aunque me cueste la vida Cruzaré Cruzaré los siete mares Para llegar a ti Te escribiré No quiero vivir sufriendo Pagando por el mundo Llorándote Llorándote No me quedan más lágrimas, ya las derramé por ti De tanto llorarte No existe un momento en el día que no pienso en ti Cómo olvidarte Cómo olvidarte Extraño tus caricias, tus besos me hacían feliz Me estoy volviendo loco Y en Rusia Para ti, Verador Y Doral de Zaragoza Y empresas povenil Gosa Ignacia Rieta Gosa música Algo para un gordito Todos los chalecos hoy Colombia chiquita Y dice el compadre Fuerte sobre el aplauso El aplauso Seguimos, seguimos, seguimos Un ratito más aquí Gracias a mi compadre Ignacio Que siempre nos invita aquí al escenario Gracias a mi compadre Ignacio En la parada Vamos a ver